Taller de Nutrición, comida sana, nutritiva y económica. ...de Villahermosa Tabasco nada más, desde Villahermosa Tabasco nos traen estos hermosos caballos, según nos podían faltar ellos dentro de este festejo 2012. Gracias por participar, gracias por conservar nuestras tradiciones. ¡Azul, azul, azul, azul! ¡Hoy a quien desde hoy te da el próstimo! ¡El público se gana el producto de los grandes lentes! ¡Leváltelo, leváltelo! ¡Leváltelo, Cataluña! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Viva! ¡Vencio uno! ¡Vencio dos! ¡Vencio dueño pa' los dueños! no está bien no ya ganaron ahí se lo ganaron metiendo un solarito dale dale que bárbaro se lo están durmiendo de veras caballero asesino dale un aplauso es un ansioso gigante y mi abuela me dijo si no te casas con una de Michoacán mejor no te cases y me dejó claro y si es de Zitácuaro pues mejor porque las mujeres de ahí saben planchar hacer tortillas bañan el marido y luego el mar viene por la viva y me dijo y dice te la puedes traer en el viaje hasta que vas tráetela de una vez te presento a mi amarte la que no anda la moda no traía la paz es elegante pero un día diré y tendrás que conformarte por la nada mil heridas mil heridas mil heridas mil heridas y no te han de tu mano por tomarte tu recuerdo en mi cantinas mil heridas mil heridas